TVU Noticias Matinano Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, gracias por conversar con nosotros esta edición matinal de TVU Noticias y partimos con Rock Austriaco, Opus, ni más ni menos, nos va a acompañar durante estos 30 minutos de informaciones Gracias por iniciar la jornada con nosotros, vamos de inmediato con nuestra encuesta ENEX, siempre actualizada con información nacional, regional y también internacional Aprovechamos de saludar a todos nuestros colegas de Diario Concepción, Radio Universidad de Concepción, La Discusión y también Radio La Discusión Y también de paso, Noticias UDEC, para que sepan del panorama académico acá en la universidad que está con receso Vamos con este tema, está muy ligado a lo que íbamos ayer en nuestro último minuto de la edición central Tiene que ver con los incendios forestales y en particular con Florida, vamos a comenzar eso más adelante, algunos detalles Vamos ahora con nuestra encuesta Incendios forestales, la comisión investigadora sugiere recursos para unidad especializada de fiscalía ¿Qué les parece esta idea? ¿Cómo la evalúan? ¿Cómo acertada? ¿Cómo positiva? ¿A estudiar otra visión? Queda harto para saber de los resultados finales, tres horas restantes Súmense a nuestra comunidad en EX, arroba TV, un noticias de fondo, Opus Bien, conocimos el trabajo del Grupo Aéronoval de Talcahuano Realizamos y fuimos parte de un simulacro de emergencias hacia el Golfo de Arauco Todo lo tradujo en esta nota Alejandra Carrillo, Manuel Flores y Matías Schneider Gracias, Río ¡Suscríbete al canal! Este es el hangar del Grupo Aéronoval de Talcahuano, perteneciente a la Armada de Chile Quienes desde 1993 se encargan de resguardar los mares de la región del Bío Bío Y además del monitoreo en situaciones como incendios El día de hoy vamos a hacer un salto al agua en el sector de Arauco Es el inicio del periodo estival Y para lo cual vamos a simular un rescate en cercanías de costa Vamos a hacer con el helicóptero Dofán y la autosión de rescate Que está compuesta por donadores de rescate Dos pilotos y un mecánico Va a haber una víctima con una embarcación Que va a estar en el agua en el sector del Golfo Arauco Y vamos a llegar nosotros a hacer el rescate Pero antes de esta charla Así es como se preparó el equipo para afrontar la misión ¿Qué es lo que vas a hacer con el helicóptero? ¿Qué es lo que vas a hacer con el helicóptero? Ya, perfecto Ya, vamos, a la helicóptero Soy el Cabo I, literal maniobranador de rescate Sandro Esteban Reyes Béjar Me desempeño en el grupo aeronaval Talcahuano Y nosotros estamos aquí para acudir a las emergencias marítimas de la zona La mayoría de los navales de rescate que somos a nivel nacional Estamos preparados para acudir a emergencias en rompiente En mar abierto, donde se dan embarcaciones Todos tenemos las condiciones como para operar Y las dotaciones, vivimos entrenando Ya sea el capitán de la nave, piloto y navales de rescate Siempre estamos operando, saltando el agua Manteniendo la mantención de eficiencia Y todo eso para salvaguardar la vida humana del mar Este es el helicóptero que nos llevará sobre el Golfo de Arauco El HH-65 Dofán Que usó de un sobrevuelo tras una emergencia en Contulmo Lo que implica que tanto la carga del combustible Como nuestro abordaje al vehículo Se hará sin que el rotor se detenga Elemento primordial para hacer el rescate Que es nuestra aeronave Dofán Sin la integración de la humana o máquina No podríamos lograr nada de los rescates Que realizamos día a día en la región del Biodío Ya se escucha el sonido del motor El helicóptero acaba de llegar al recinto del grupo aeronaval de Talcahuano Y nosotros ya tenemos que ir rápidamente a subirnos para iniciar nuestro vuelo Bueno ya estamos dentro del helicóptero Estamos prontos a despegar ya Para vivir lo que va a ser este simulacro de rescate en Altamar Así iniciamos nuestro vuelo Este ejercicio lo vamos a hacer en tres fases La primera fase es que vamos a insertar los nados de rescate Por lo cual vamos a llegar a hacer un vuelo estacional con helicóptero Más o menos a 20 pies Entre 5 y 6 metros del agua Los nadores van a saltar y por eso vamos a salir a vuelo La siguiente fase es la extracción de la víctima Vamos a ocupar la grúa de rescate del helicóptero Para sacar a los dos nadores con una víctima Ahí vamos a hacer dos corridas de grúa Primero va a subir un nador de rescate con la víctima Y después va a subir el siguiente nador de rescate solo Y después vamos a dejar a la víctima en un sector de la playa Para la cual pueda ser evacuada hacia un centro de salud más cercano Yo soy el teniente segundo José Miguel Cortés Salín Soy el piloto de helicóptero del grupo aeronave Talcahuán Mi función copiloto es desde helicóptero hacia adentro Desde helicóptero hacia afuera y a cargo de la misión y del rescate Está el coante aeronave Y para eso hay una sinergia y un trabajo en equipo Donde no solamente yo puedo hacer el rescate solo Yo necesito mi mecánico, yo necesito mis nadores de rescate Y por eso es fundamental el trabajo en equipo y la sinergia que tengamos a bordo Soy el sargento segundo mecánico electrónico en radares Manuel Faúndez Urrutia Capitán de aeronave del Naval 5-7 Mi función primordial es mantener en óptimas condiciones la aeronave Para la operatividad de las diferentes versiones cual tiene la aviación naval En realidad todos los días aprendemos algo nuevo Como mi especialidad bien lo dije, electrónico en radares Pero también cumplimos funciones de mecánico, electricidad Y por lo mismo nos vamos capacitando todos los días No nos quedamos solamente en una especialidad Siempre y cuando nos vamos especializando en las diferentes ramas que tiene la armada en realidad Como le explicaba el piloto, el teniente Cortés Él se preocupa de la seguridad de vuelo Y yo me preocupo del cumplimiento de la misión De todas las aristas que tiene, no solamente volar sino que lo que dominía su entorno Por otra parte es fundamental para nosotros el trabajo en equipo Ya que si uno de nosotros no cumple bien su función El rescate no va a poder ser posible o vamos a cometer algún error Y vamos a ocasionar un accidente Esto es solo un simulacro Representa lo que sucede en la vida real Los finales que arriesgan sus vidas para ayudar en el territorio marítimo Nada queda al azar Indicaciones clave desde todos los horizontes El equipo del Grupo Aéreo Noal de Talcahuano Por permitirnos conocer en detalle de sus ejercicios Y las obras de vigilancia en este caso En particular en el Golfo de Abrao Por lo que decir, en toda nuestra zona Vamos ahora a tomar contacto con el alcalde de Florida Lo informamos oportunamente a través de nuestras redes sociales Con las informaciones cerca de las 7 de la tarde Un incendio que afectó al sector Paredones Estamos en contacto vía Zoom precisamente con el alcalde Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Cómo amaneció hoy día la comuna en particular? Hola, buenos días Sí, efectivamente tuvimos ayer una emergencia Hoy día afortunadamente está cayendo una pequeña llovizna Acá en la comuna Por lo tanto, eso va a permitir que hoy día Tanto bomberos como los brigadistas Y con el apoyo aéreo Puedan ya liquidar el incendio que se generó Cerca de Laguna Turbia En el límite de Florida con Quillón Y que a las 21, 22 horas de la noche Ya se retiró bomberos Se retiró el apoyo aéreo anteriormente Y quedaron brigadas de CONAF y de Arauco Conteniendo todo el sector Y hoy día debieran estar ya en etapa de liquidación Así es que creo que las temperaturas ayer Nos jugaron una mala pasada Pero hoy día nos están jugando una buena pasada Porque las condiciones climáticas están mucho mejor Vamos a estar revisando mientras hay imágenes de contexto Más adelante vamos a estar revisando imágenes Que lanzamos ayer en nuestra edición central Proporcionadas en este caso por la empresa Arauco Y también por ustedes ¿Cuántas hectáreas ha afectado el otro? Hubo cercanía de casas de vivienda Ayer se generaron una serie de informaciones Por redes sociales Buena parte de ellas falsas ¿Qué información en detalle Vamos a conocer a esta hora ya de la mañana? Lo primero es rescatar Que nunca en ningún minuto Hubo viviendas que estuvieran en riesgo Habían viviendas cercanas Pero nunca estuvieron en riesgo Por lo tanto eso es importante aclararlo Porque desde el punto de vista terrestre Las brigadas es lo primero que hacen Cuando se producen este tipo de siniestros Es ir justamente a salvaguardar Las viviendas que hay O que pudieran haber en algunos de los sectores La información exacta Desde la cantidad de kilómetros La verdad no la tengo Pero no fue un terreno demasiado amplio Pero que estuvo muy bien contenido Porque tuvimos cuatro helicópteros Aviones que sobrevolaron el lugar Depositando agua allí Y era uno tras otro Por lo tanto creo que el apoyo aéreo Fue vital para que no se pudiera extender este siniestro ¿Cuál es el grado de complicación? En particular estamos viendo imágenes Precisamente del trabajo de ustedes en Paredones ¿Qué tipo de geografía tiene ese lugar de Florida? Extremadamente mala la geografía Para llegar al lugar Hay caminos que están en pésimas condiciones Y aquí tenemos un gran problema Con la dirección regional de realidad Porque hace ya más de un año Casi dos años que no se le hace mantención A muchos de los caminos Que tenemos acá en la comuna Y eso obviamente que dificulta La llegada de los brigadistas La llegada de los carros Pero así y todo Ayer se hizo un trabajo por tierra Para verificar en terreno Cuál era la emergencia Y si había vivienda o no comprometida Así es que en ese sentido Ojalá hacer el llamado A una cierta habilidad Para que mejoren los caminos de la comuna Porque cada vez que ocurre esta emergencia Los que sufren las consecuencias Son los vehículos que salen a combatir estos incendios Dicho sea de paso En este minuto El cuerpo bombero de Florida Tiene dos carros Que quedaron inutilizables Producto de los incendios de este año De febrero Y que están ahí Y el cuerpo bombero anda tratando De conseguir carros Porque con dos carros menos La comuna la verdad Es que queda bastante desprotegida Así es que esperamos que nos vaya bien En ese sentido Y poder contar con estos elementos Que son vitales Para este tipo de siniestros Acante ¿Cómo es posible esto con vialidad? Esto no es primera vez que usted lo menciona De hecho en el último contacto Que tuvimos hace unas tres semanas atrás También mencionó este tema ¿Qué respuesta le han dado de vialidad? ¿Qué tipo de acercamiento se ha generado? Y lo otro ¿Cuál es la cantidad de voluntarios de bomberos? Porque claro Con lo que nos acaba de mencionar Todo se complica aún más Afortunadamente el incendio de ayer No pasó a mayores Pero pudo perfectamente requerirse De mayor voluntario De mejor equipamiento técnico ¿Algún fondo? ¿Alguna iniciativa gubernamental? Que logre paliar la llegada De nuevo equipamiento para bomberos Y lo otro En vialidad en particular ¿Hay algo en concreto para seguir avanzando? Vialidad Como no tiene la capacidad Llama a un contrato Que se llama la global Que concesiona Por cuatro años La mantención de los caminos En este caso De nuestra comuna Hacen dos años Vialidad Licitó Este trabajo Lo ganó Una empresa Estuvo Prácticamente Dos años Y no se hizo Absolutamente Nada En nuestros caminos Hay caminos En la comuna En que no han sido Intervenidos Durante dos años Entonces Llegó el minuto En que incluso Estuvo el ministro De obras públicas Acá Y nosotros Le exigimos Prácticamente Que pusieran Término A ese contrato Porque no podíamos Estar en las condiciones En que estamos Y ahora estamos Pagando las consecuencias Se nos dijo Que en diciembre En diciembre Habría nueva empresa Ahora se nos señala Que va a haber Probablemente En marzo Y resulta que Al no tener Empresas Que concesione Estos caminos No tenemos Aplicación De matapolvo En muchos kilómetros De caminos Que tenemos En la comuna Y obviamente No tenemos Alguien Que haga Mantención A los caminos Y eso La verdad Es que nos Perjudica Enormemente ¿Cuáles son Los caminos En particular? ¿Cuáles son Los más complejos? Lo que se necesita Ahora sí Substanar Los caminos Que están Enrolados Por realidad Que son Caminos Públicos Los otros Los caminos Vecinales Eso lo mantenemos Nosotros Con nuestra Maquinaria Pero nosotros No podemos Intervenir En los caminos Que están Enrolados Por realidad Porque ellos Los concesionan Y esos son Los caminos Que nosotros Quisiéramos Que se mejoren Los nuestros Los tenemos Bastante Buenas condiciones Pero La problemática Es Que es lo que Hace vialidad Acalde ¿Cuántas brigadas Trabajaron En el incendio De ayer Y hoy Se siguen Labores de extinción A esta hora De la mañana? Sí Hoy día Ya se está Trabajando Habían brigadas De Arauco Habían brigadas De CONAF Más todo El apoyo Aéreo Y el apoyo También De nuestros bomberos Acá Que aún Así disminuidos También ayer Agradecer y valorar El gesto Que tuvo la comuna De Quillón Dado que El incendio Está prácticamente En el límite De las dos comunas Pero el incendio Probablemente tal Está radicado De la ciudad De la ciudad Pero con posibilidad De que pudiera Seguir Hasta Quillón Así que también Ya en Florida De la ciudad De que no De que no Seguirá No En la ciudad De que no Seguirá del agua, que la tiene que extraer de pozos profundos o de punteras y sin electricidad no la pueden obtener, entonces alta temperatura, incendio y no tener luz y no tener agua es muy muy complejo Bien alcalde, permanecemos adentro también a que información se genere desde allí, gracias por este contacto, permanecemos siempre conectados con Florida Gracias, muchas gracias Ahí estaba el alcalde de Florida hablando de este incendio que mantuvo la preocupación y que nosotros llevamos oportunamente cerca de las 7 de la tarde luego profundizamos en un extra informativo en un último minuto cerca de las 20.15 de nuestra edición central Ahora vamos a una pausa, después seguimos con más informaciones ¡Aplausos! 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 Seguimos con Opus y Opus nos ayuda a hablar de los reportajes de fin de año que estamos preparando en diversas áreas en diversas áreas cultura, turismo, gastronomía y qué decir también de hitos universitarios y en particular los hitos de la Universidad de Concepción partiendo por la escuela de verano del año pasado, la feria del libro la acreditación institucional y así, una serie de temáticas que de esta forma nos presenta nuestro periodista Carlos Quintana 2023 fue un año repleto de actividades cultura y conocimiento estudiantes, académicos y académicas reunidos en torno a la Universidad de Concepción escenario principal otra vez conectando la educación superior con las comunidades Desde actividades culturales hasta el anuncio de nuevas carreras tan solo una pequeña muestra de lo que se vivió en la Universidad de Concepción durante este 2023 Acompáñenos a repasar lo mejor de este año Vamos al principio ¿Les parece? Un evento esperado por toda la comunidad y que volvió sin restricciones La Feria Internacional del Libro 2023 recibió a más de 100 expositores y se congregaron más de 42 mil personas en sus seis días de celebración Una buena forma de iniciar el año Lo otro es destacar que la feria solo en su segunda versión ya se ha instalado como la feria gratuita más grande de Chile desde los libros de carácter internacional agradecer a los 25 invitados internacionales que tuvimos en esta segunda versión Pero esto, queda claro es tan solo el inicio ¡Prepárese! Es mayo de 2023 aniversario de la Universidad de Concepción 104 años fueron conmemorados Muchos logros fueron también destacados En 33 años la universidad ha cambiado sustancialmente por lo que la reforma en curso se presenta como un desafío urgente El proceso iniciado en 2021 posibilitó que en 2022 se realizaran 56 cabildos con participación voluntaria de académicos, académicas, personal administrativo y de servicios ponernos a escuchar atentamente a estos jóvenes abrir las puertas e intentar disolver las distancias generacionales y jerarquías para que ellos se sientan cómodos y cómodas, tranquilos con la confianza necesaria poder plantear su inquietud libremente y quizás entonces poder aceptar de nuestra parte algún consejo o palabra de apoyo Y también nuevos caminos profesionales un hito destacado en cada rincón Concepción y teatro son dos conceptos que van de la mano en la década de los 50 con aún más fuerza pero que hoy vuelven a unir sus rumbos La carrera de teatro programa formativo largamente anhelado por nuestra institución y que después de más de una década de elaboración ha sido aprobada por el consejo académico La experiencia del TUC por cierto histórica formidable vuelve a las aulas Una carrera profesional que se suma a la UDEC con larga historia una postal La carrera de teatro nace como una opción para las próximas generaciones de poder especializarse en el mundo de las artes escénicas legado de la compañía de teatro creada el año 1945 Pero el año 2023 también tuvo como enfoque principal preservar los ecosistemas naturales y un ejemplo de ello es lo que usted está viendo el Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción iniciativa que espera próximamente ser abierto para toda la comunidad Recuperar los espacios y utilizarlos como ambientes de aprendizaje eso es lo que busca el Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción proyecto cuyos orígenes datan del año 2020 y que esperan ser próximamente abierto para la comunidad iniciativa única en el país Este tremendo avance sin exagerar es como una nueva reforma universitaria una eco-reforma que incorpora la naturaleza como acá se ha dicho como parte fundamental de la conservación y del saber y del espíritu un lugar para sanarse también Chile requiere mucha inspiración y requiere mucho equilibrio Superficie que considera un total de 180 hectáreas de ellas 160 son terrenos que fueron recuperados un lugar dedicado no solamente para estudiar también para la recreación La costa de la región de Bío Bío somos herederos de una biodiversidad única que es de importancia mundial no solamente local esta biodiversidad de importancia nacional hace que muchas personas tengan mucho interés en apoyar nuestra iniciativa no solamente la ciudadanía local también es importante darnos cuenta de que hoy en día también la misma ciudad o la ciudad de Concepción la ciudadanía la sociedad está interesada en poder avanzar hacia la conservación al mismo tiempo 2023 también fue un año donde una de las metas era proteger los símbolos universitarios es el corazón de la universidad inspirado en la torre de la universidad de Berkeley en California y creado el año 1943 el campanil de la UDEC infraestructura que obtuvo el derecho de marca tridimensional sello que permite resguardar el uso adecuado de este emblema todos sabemos que el campo de la universidad y el campanil y toda la estructura que tenemos es parte de la ciudad de Concepción sin embargo esto nos permite de alguna manera poder resguardar el uso dentro de los ámbitos que consideramos que son de bien común un derecho que le otorga a la universidad uso exclusivo de la imagen del campanil protección que también busca rescatar los valores universitarios por los cuales se rige la casa de estudios llegamos así al último trimestre época dedicada a recordar reflexionar tener siempre presente aquellos que fueron vulnerados de la dictadura cívico-militar en Chile 50 actividades conmemorativas fueron realizadas en los distintos campos un llamado a la unión a evitar los errores del pasado este acto de conmemoración que tiene esta doble cara creo yo de conmemorar de tener presente en la memoria lo que fue la dictadura lo que fue el golpe de estado la traición un trabajo que logramos que logramos hacer con algunos compañeros gracias a la gestión de ese tiempo del rector Augusto Parra que nos dio este espacio para recordar a todos los detenidos desaparecidos a sus alumnos y están ahí en las placas que se van a mostrar ahora la plaza de la memoria de los derechos humanos fue uno de los puntos de conmemoración estructura que tiene grabado los nombres de alumnos y alumnas víctimas de la dictadura entre 1973 y 1990 la memoria es parte esencial de poder construir una mejor democracia y un mejor futuro para nuestro país la universidad la concepción además es mi casa de estudio es el lugar donde estudió mi familia donde trabaja mi familia y así nos adelantamos a noviembre la comunidad universitaria cerró el año con excelentes noticias siete años más de acreditación esfuerzo mancomunado de las diferentes facultades sus profesores y alumnos reconocimiento que es un orgullo no solo regional también nacional nosotros en la universidad de concepción hacemos y cuando digo hacemos me refiero a que realmente es un resultado de toda la comunidad yo creo que el reconocimiento lo único que está está mostrando como nosotros trabajamos en la universidad de concepción en los distintos ámbitos un año donde la vinculación con el medio y las actividades con la comunidad nuevamente son el foco principal de la universidad de concepción espero que nos acompañen para ver qué depara el destino para la universidad más importante del sur de chile recuerden todo nuestro contenido está almacenado en nuestro canal de youtube también en nuestro sitio web ayer comenzamos nuestros resúmenes de prensa en este caso con los hitos de la universidad de concepción nos vamos al tótem como siempre nos acompaña música opus conoció por su famoso sencillo que ya están escuchando life is life hay un video icónico donde Diego Maradona practica está haciendo un precalentamiento y de fondo se escucha opus grupo austriaco formado en glass en 1973 nos vamos con opus ya viene el matinal siempre juntos muy buenos días muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!